Ya lo han escuchado, vamos a hablar mucho más que del nuevo trabajo discográfico de Sergio Ibáñez, un artista colombiano radicado en Valencia, que nos trae su nueva producción discográfica titulada Renacer, Sergio. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en nuestros estudios. Hola Jorge, muchísimas gracias por el espacio, muy feliz de estar aquí. Hablemos acerca de esta canción antes de dar paso a tu nueva producción discográfica. Nada, El viejo y los dos es una canción que escribo luego de una ruptura, por decirlo así. Básicamente cuenta la historia de una persona que es mayor que nosotros, que se interpone en la relación. Y es eso, más que nada. Pero eso es El viejo y los dos. Muy bien. Hay veces vamos buscando canciones y nos guiamos por el título, sencillamente, ¿no? Pero luego la canción tiene su propio mensaje. Sencillamente nos servía para hacer de transición de una sección a otra. Sergio Ibáñez, como ya lo anotábamos, un artista colombiano, desarrolla sobre todo música, podríamos encargarla en un contexto popular como música de autor. De hecho, ha traído su guitarra. Tenemos al músico presente en nuestros estudios. Sergio, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes este último año? ¿Cómo está empezando el 2021 en Valencia para ti? Bueno, el comienzo ha sido un poco rudo con esto de las medidas, de que sí, de que no habían conciertos que se programaron, que se tuvieron que cancelar. Pero tal vez esos momentos de descanso han ayudado muchísimo a la composición de canciones y sobre todo a la finalización del nuevo disco que traigo. Porque tenemos entendido que este nuevo álbum, Renacer, está saliendo ahora en el 2021. Lo estás estrenando apenas. Bueno, esto me lo estoy tomando con muchísima calma. La portada, que va a ser un diseño artístico, está programada para finales de abril y esperamos que a finales de mayo, comienzos de junio, podamos lanzarlo. Estamos haciendo un abreboca de lo que será el tercer trabajo discográfico de Sergio Ibáñez, quien ya tiene más de un año viviendo en la ciudad de Valencia. Desde el año 2020 estás acá. Sí, llegué en diciembre del 2019. En diciembre del 2019, prepandemia. Sí. Carlos, empezamos a escuchar ya el repertorio del más reciente trabajo discográfico de Sergio Ibáñez. Renacer. El primer corte que estamos escuchando lleva por título Adiós. Te abandono con dolor Soñaba verte libre alguna vez Debo comenzar sin ti Sin quererlo debo oír No es que quiera estropear la experiencia de escuchar la canción íntegramente, que ya habrá tiempo para ello, sino que queremos aprovechar la presencia de Sergio y ese enorme detalle que ha tenido con nuestros oyentes de compartir este álbum de manera anticipada, un preestreno. Ya lo decía Carlos Angulo. Sergio, hablemos de la canción Adiós. Adiós. Cada canción tiene un seudónimo a excepción de la última. Esta es Adiós, el viaje. Curiosamente es la primera canción del disco, pero es la última que escribo porque sentía que le hacía falta algo. Es un disco conceptual en el que cada canción va conectada con la siguiente. Entonces Adiós cuenta el momento exacto en el que estoy en el aeropuerto y salgo de mi país. Hay gente que puede interpretarla como la partida con un amor, con una persona, pero esta es básicamente la partida de mí con mi ciudad. La importancia de los álbumes conceptuales, algo que no están visto hoy día, digamos en el resto de los géneros, pero en el género de la balada se presta mucho. Tienes que escuchar las canciones en orden. Sí, exactamente. Es un álbum que va contando una historia, empieza desde el momento del viaje, luego se va al caos, luego se va al momento en el que te das cuenta de que todo a tu alrededor es falso, pero que no puedes salir de ahí. Luego llega una voz exterior que te dice, vamos a salir de ahí. Luego llega una voz interior que te dice, todo va a estar bien y finalmente renaces. Ese es el concepto del álbum. Está claro, Carlos, que aquí hay contenido. Esto es un contenido artístico. La historia que nos te dices que estás contando está basada en tu experiencia personal. Sí, es totalmente introspectivo. Bueno, estamos escuchando aquí introspección, ¿no? Que lleva el seudónimo El Caos. El Caos. Sí. Exactamente. Esta canción me parece que es una de las más representativas de este álbum. Sí. Curiosamente ha sido una de las que más ha gustado. Estoy predifundiéndolo con mi círculo más cercano y es una canción que ha gustado mucho. Esa canción la escribí en plena, plena cuarentena. El caos completo. Hay una frase que dice, hoy me encuentro encerrado, invisibles barrotes se roban el tiempo de ayer. Y es ese momento en el que no teníamos unas rejas encima, pero que no podíamos salir, no sabíamos a dónde estábamos, no sabíamos qué iba a pasar. Es básicamente eso. Por un largo camino viajé y un destino lejano encontré. Es eso. Mis brazos cansados golpeaban las olas y no supe por dónde avanzar. Imágenes de la realidad que también se cruzan con ciertas imágenes metafóricas que detonan un cierto cansancio con las circunstancias, hasta con la vida. Para todos nuestros oyentes, encontrarán un poco más cercano el tema del álbum, ya que estaríamos hablando de que cuando dice El Renacer, sería El Renacer del migrante al abandonar su país y tratar de encontrar un sitio nuevo. Bueno, creo que lo que tiene la música en general es que cada quien la puede interpretar de manera diferente. Bueno, tal vez un inmigrante, porque es mi caso también, pueda interpretarlo de esa manera, pero es más un renacer espiritual después de haber salido de un gran bajonazo, de una gran depresión, por decirlo así. Ahora que nos estabas ofreciendo detalles de la canción, estábamos con la sensación de que te escuchábamos también declamar una poesía. Bueno, creo que es un momento en el que yo me siento, hay como una chispa ahí, no es que escriba primero la letra y después la música, primero la música y después la letra. O sea, es como que me siento y todo fluye de una manera mágica que no me logro explicar. O sea, sale música, acorde letra todo el tiempo y no sé cómo... ¿Compones con la guitarra o con el piano? Con la guitarra. Bueno, hay quienes sin nada, sencillamente papel y lápiz, como se decía popularmente. Cuando la musa le llega a los artistas, por lo general en tu proceso vienen primero las letras o primero la música. ¿Tienes algún tono que te gustaría escribir o sencillamente una vez que tienes la letra, la musicalizas? Las dos al tiempo. Es algo que por eso te digo, es como un torrente que fluye así de momento y llega la música con la letra de mano. Igual, no sé, hay veces que estoy tocando la guitarra y hay cierta melodía, cierto riff que me gusta y lo dejo guardado para cuando llegue la canción. Entonces no me dejo llevar por un solo método, una sola técnica. Escuchamos la realidad, la impotencia. Esta canción representa el momento en el que te das cuenta de que todo a tu alrededor es falso, que no estás de acuerdo con muchas cosas de la sociedad, de la cultura, no estás de acuerdo con muchas cosas propias tuyas independientemente de lo que pase a tu alrededor, pero aún así, aunque no estés de acuerdo con eso, todavía no tienes la fuerza de... ¿Qué es lo que más te causa impotencia de esta realidad? Tal vez no dedicarle el tiempo que me gustaría dedicarle a la música por tratar de sobrevivir haciendo otras cosas. Tal vez sea eso. Estamos ante otro tipo de música. Normalmente hablamos de música urbana, de salsa, de otro género, pop, rock. Aquí estamos ante un estilo totalmente distinto. Y de paso aprovecho para darle las gracias a Sergio por refrescar la música de esta manera. No estamos hablando quizás de un estilo nuevo, pero sí de verdad llama la atención que aparezca en estos tiempos, que se atreva en estos tiempos. Algo fuera de lo común de la norma de hoy día. Esta canción se titula Lejos de Casa, la voz exterior. Vivía tiempos duros e imploraba una pequeña señal. Andaba por los parques y los bares sin saber dónde está. La voz exterior. Lejos de Casa, repito, otro título. Sí, la voz exterior. La voz exterior es una canción que al principio es melancolía pura porque es un chico que no sabe dónde está, no sabe dónde se encuentra, pero llega una voz exterior que le dice, hey, tranquilo que todo va a estar bien. El sabio que grita. Y ese sabio que grita no es más que mi maestro. Es una canción que escribo. Luego va a hacer una llamada telefónica con mi maestro que está allá en Colombia, que es el que me ha enseñado todo lo que es Gabo Acosta. Mi maestro. Hablo con él, tengo una charla, una conversación, siento que se me ilumina el camino y escribo esta canción. Tiempo. La voz interior. Esta es la voz interior. Apuntamos a una reflexión. Aunque si de algo están encargadas las canciones de Sergio, por lo que hemos escuchado, es de mucha reflexión. ¿Son sonidos naturales los que nos acompañan ahí, Sergio? Ahí los acordes de la guitarra. Sí. ¿Cuáles son esos sonidos naturales? Bueno, la guitarra, el bajo, el palo de agua, que es el que suena por ahí. Ajá. El reloj. Sí. Y los tambores, esos sí son producción de lo que hago cuando las produzco. Qué bien. Debo decir que Sergio nos ha traído un total de seis canciones, Carlos, lo que tengo aquí, ¿no? Me parece bastante, de todas formas. Seis canciones que son lo que presentan su nuevo álbum, Renacer, que por lo que tengo entendido, Sergio, para todos aquellos que te puedan ver a través de tus redes sociales, también vas a tener próximamente una presentación donde podemos disfrutar de esos temas en vivo. Háblanos un poco de esa presentación. Ese día pienso presentar el álbum por completo de principio a fin, con canciones de los dos discos anteriores, pero sí pienso mostrar esa continuidad del álbum. Va a ser en el Volander, el 9 de abril a las 17, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Cómo están siendo las presentaciones ahora en la situación de pandemia? Explícale un poco a nuestros oyentes, a los que están viendo en este momento, de cómo están funcionando los conciertos en esta situación. Bueno, los conciertos virtuales. O este es en directo. O con poco aforo. O las dos cosas. Este es presencial, pero es con muy poco aforo y toca hacer unas reservas anticipadas porque el aforo es muy limitado. Y te vas a presentar concretamente en Valencia. Sí, en el Volander. ¿Cómo podrían hacer la reserva? Sí. Las reservas en mi Instagram, serivanismusic, o music, como quieran, o al 610978038. Carlos, esto es lo que se denomina café-concierto, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. A mí me gusta mucho. De poco aforo. Ya sabes cuál es el plan para el próximo 9 de abril, nos dijiste, en el Volander. 9 de abril, 9 de abril en el Volander. Si van al Instagram de Sergio Ibáñez, aparte, repítenos el usuario, serg-con-g-ibáñez-con-z-music. Queremos aprovechar tu presencia aquí en los estudios y que has traído la guitarra precisamente para que nos interpretes algo. Yo sé que esa guitarra no te acompaña de lujo. De gratis, como quien dice. Sí. Así que, guitarra en mano, en directo, para los siguientes del Café Mañanero y el programa Gente Latina Televisión. Se pone Sergio Ibáñez. Manos a la obra. Y vamos a escuchar cómo se titula la canción que vas a interpretar. Vamos con Lejos de Casa. Lejos de Casa. Sí. Vale. Y a tiempos duros se imploraba una pequeña señal. Andaba por los parques y los bares sin saber dónde estar. Le pregunté a las aves por el tiempo y se burlaron de mí. Ayer refugió en besos que escaparon por el temor a sufrir. A un sabio viejo gritaré. Que todos los problemas más absurdos guardan una razón. Que es noble la batalla cuando el fin es aprender a esperar. Que a veces quien más habla y más promete suele ser un traidor. Que la felicidad es confundida con tener y ganar. Muchas gracias Sergio, de verdad. Tremendo detalle, bonita canción. Un aplauso porque esto es mucho de lo que podrán disfrutar si van ese 9 de abril. Ya saben que pueden conseguir a Sergio Ibáñez en sus redes sociales como Serk Ibáñez Music. Así es. Serk Ibáñez Music que va a estar presentando su nuevo álbum, se llama Renacer. Y lo pueden ver en vivo aquí en la ciudad de Valencia el próximo 9 de abril en El Volander. Que pueden reservar previamente porque recordemos que los conciertos están siendo con muy poco aforo debido a la situación de la pandemia. Pero que estamos disfrutando lo que hablamos el otro día, Jorge. Es muy importante mantener el arte vivo al igual como las presentaciones en vivo. A pesar de mantener con el cumplimiento de la normativa, de la salud. A igual todavía se pueden hacer eventos en vivo. Y uno de ellos es el concierto de Sergio que va a ser muy próximamente. Sergio, ¿cómo pueden las personas interesadas en adquirir tu música? ¿Ya están en las plataformas digitales? Sí, básicamente. El mayor apoyo sería, en el caso de Spotify, reproduciéndolas en YouTube, reproduciéndolas en Amazon, por decirlo así, comprarlas. Ahora no hay discos en físico, pero ya con el tiempo vendrán si llega el caso. Y si no, pues escuchando la música. Esta es la manera más en la que se puede apoyar a alguien. O compartiendo las canciones también, aunque no soy mucho de decir, hey, compartan. O sea, se debería hacer, pero no sé, como que no me gusta como presionar a la gente. Si alguien lo quiere compartir, pues muy bien. Ya para finalizar, debo decir que Sergio, además de ser un gran artista, como lo ha demostrado hoy en directo aquí en el Café Mañanero. Y también en esta producción discográfica que está promocionando, está poniendo a consideración de los amantes de la buena música. También eres sociólogo, ¿no? Filósofo. Filósofo. Bueno, licenciado en filosofía. Sí. Creo que ya en algún momento te preguntaba algo así, pero quisiera aprovechar la ocasión también para saber cómo influye tus conocimientos en filosofía, en la producción de la música. Yo creo que la filosofía en este momento de mi vida es más que teoría y definiciones, es un modo de vida, es una constante reflexión, es un constante preguntarme por las cosas, tratar de ser un poco consciente de mí, sobre todo de lo que hay a mi alrededor. Es una constante reflexión y eso es vivir en la filosofía y eso es vivir en la filosofía más que tratando de… porque mis letras trató de que sean para todos, que sean sencillas de entender. Entonces, cosa que no pasa mucho en la academia de la filosofía, que es muy difícil de entender. Sergio, muchas gracias por traernos tu música, gracias también por tu punto de vista en torno a esta pregunta que te hice sobre el final. Ya sabes, aquí está el Café Mañanero a tu entera disposición, siempre que tengas una nueva propuesta musical, están los micrófonos del Café Mañanero completamente abiertos. Te deseamos muchos éxitos con Renacer. Jorge, Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y de mi parte también, en lo que pueda, ahí estaré. Muchas gracias.